¿Para dónde tú vas? Botamiao. O sea, como quien dice que usted no es nadie. Que no soy nadie. Entonces yo vine y paré el pie. Cuando paré el pie... ¿Cuál pie? Este. Si paré el pie, que lo recogí a esa botella, le di un botellazo por el pecho. ¿Tu mamá tiene conocimiento de brujería? Mi mamá tiene conocimiento de brujería. Mi mamá tiene hasta una tarde. Ella ponía unos rosarios y me ponían a mí a bailar porque yo no tenía conocimiento. ¿Sabes? Yo estaba a ver, estaba oscuro. Bueno, y me ponían a mí a bailar con una cruz. Una cruz como envuelta en un trapo. Que eso está envuelto en un trapo. ¿Comprende? Entonces, después que ella me... Yo estaba como cansado. Cansado. Yo me sentía cansado. Yo se la daba a otro hermano mío que siga él. Me sentaba. Ellos echan unos platos secos. Una batata, una batata sin pelar. ¿A quién? ¿A los demonios? A los demonios. ¿A los cuadros? Sí, a los cuadros. Y le echan la mejor carne. Sacan la mejor carne del caldero. Y ponen ese plato. Yo le iba a la cocina y cogía el muro más grande que había en el plato. Y me lo comía. ¿A cuánto? ¿Usted cogía la carne que estaba allá? En el plato. ¿Esa carne que era para los demonios, usted se la comía? Me la comía. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista, idioma de blanco, en tus segmentos, medidas de fe, con un súper contenido edificante. Amén. Que sé que será de mucha bendición para tu vida. Hoy nos acompaña un hombre de Dios, uno de los nuestros. Amén. Que conocemos de manera personal. Mi hermano José de los Santos, con Dios y con nosotros. Preséntese, José. Amén. Soy José de los Santos. Mi pastor Pablo Coluna. Santo. Estábamos como el más chiquito, allá, sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que nunca nos deja solos. Antes nosotros estábamos con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y llegué a esa iglesia. Amén. Yo llegué a esa iglesia. A esa iglesia me gustó. Fui con dos varones. Hay uno que se llama Leonero, otro se llama Víctor. Fui con ellos. Cuando fui con ellos, vi de ese hombre en el altar y le pregunté a uno de los muchachos quién era ese hombre. Me dicen que ese es el pastor Pablo Coluna. Santo. José. Aleluya. Amén. Profundo, profundo. Usted cuando llegó a la iglesia, a usted le gustó la forma del pastor. Me gustó. Pero antes de nosotros proseguir, suscríbase a la plataforma, a este canal. Dele me gusta, dele like a esto y compártelo con alguien más. O sea, que yo sé que alguien más puede ser bendecido. Amén. O sea, antes de llegar a la parte de la iglesia, de cómo usted conoce a Cristo, quién lo lleva a la iglesia, etcétera, cómo Dios trata con usted. Yo quiero que nos vayemos al origen. O sea, a su tierra natal. Cómo se llama el lugar donde usted nació. Su mamá, su papá. Vemos que usted tiene una deficiencia en su miembro, en sus extremidades. ¿Cómo fue su nacimiento? Cuéntenos desde el principio. Su mamá, cómo se llamaba y su papá. Y cómo era el procedimiento y la crianza de su viejo. Mi mamá se llama Santa del Carmen, Vitalia. Mi papá se llamaba Juan Bautista Mesa de los Santos. Él murió de la próstata. Quedó mal operado. Y se le hinchó la cabeza, se le regó como el líquido en la cabeza. Y de eso él murió. Murió en Vinicio Calvente. Que cada vez que yo voy a orar, siempre me recuerdo de ese hospital. Desde el proceso, como sigo. Mis hermanos somos ocho conmigo. De los ocho, el único cristiano soy yo. Ustedes son ocho hermanos, José. De los ocho, el único cristiano soy yo. Yo no conocía a Cristo. Yo no conocía de nada. Yo era un bebedor. Yo era un borrachón. Yo me movía demasiado. Así, José. Estando con su bracito así. Así, estando con mi bracito así. Una pregunta. ¿Usted nació así? Dice mi mamá que eso fue el polio. El polio. Y dicen también, dice mi abuela, que eso fue, maldito, dicen. Porque una salió para allá a cortar guano. Y otra salió para el pueblo. Me le dejan a los muchachitas. Las dos muchachitas cogían un saco de chanchán. Una tía mía y una hermana mía. Cogían un saco de chanchán. De esos sacos de chanchán que se usaban. Cogían a meseme. Yo caí por allá abajo y nada más te vaya a jonda. Abajo y nada más te vaya a jonda. Dice mi mamá. Gloria a Dios. Dice mi mamá que yo nací bien. Nací bien. Pero ella salió para allá y una salió para el pueblo. Las muchachitas cogían un saco de chanchán. Parece que una soltó el saco. Era un canto de saco. Y lo soltó. Yo caí abajo y nada más te vaya a joder. Entonces yo no me crié. Mi mamá no me crió. El papá que me engendró yo no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. El papá que yo conozco es el papá que me crió. Que me crió. Yo no conozco papá. No tengo ese conocimiento que conocí. O sea, su papá el que lo engendró tú no lo conoces. No, mi papá que me engendró yo no lo conozco. El papá que yo conocí fue el que me crió. Sí, por ese lado. Entonces, como le voy diciendo, yo fui a... Yo vine aquí cuando murió un señor que se llama Rey. Vine aquí cuando murió Rey. Esa noche yo no dormí. Pensando que venía para la capital. Porque yo nunca había venido a la capital. Está bien, José. Interesante. Yo quiero... Pero antes de llegar a la capital, yo quiero saber profundamente cómo eran sus padres. Usted dice que no eran cristianos. No, mi papá no. Mi mamá y mi papá nunca han sido cristianos. Nunca fueron cristianos. Nunca han sido cristianos. Nunca han sido cristianos. Mi mamá tiene hasta un altar. Mi mamá tiene... ¿Su mamá tiene conocimiento de brujería? Mi mamá tiene conocimiento de brujería. ¿Cómo va a ser? Sí, mi mamá tiene conocimiento porque ella tiene un altar. ¿Cómo va a llamar el pueblo? El Cacheo. El Cacheo. Eso es de San Juan, ¿no es verdad? Sí, de San Juan. Estamos hablando de la parte sur. Sí, de la parte sur. De aquí, del país, República Dominicana. Mi mamá tenía unos cuadros que ni oyen ni ven. Y ella siempre me ponía a mí. Ellas iban a tomar un batel. Que le dicen un batel. A buscar aquí una paloma. Que ponía aquí unos rosarios. Ella ponía unos rosarios. Y me ponían a mí a bailar porque yo no tenía conocimiento. ¿Sabes? Yo estaba verde, estaba oscuro. Bueno, y me ponían a mí a bailar con una cruz. Una cruz como envuelta en un trapo. Que eso está envuelto en un trapo. ¿Comprende? Entonces, después que ella me... Yo estaba como cansado. Cansado. Yo me sentía cansado. Yo se la daba a otro hermano mío. Que siga él. Que siga él bailando. Bailando. Porque yo estaba cansado. ¿Qué pasaba en ese instante? No, que yo me sentía cansado. Yo me ponía a imaginar. Y dice, ¿era verdad que no tiene poder? Ellos echan unos platos secos. Y lo dejan. Le echan, lo ponen con harén. Una harén con toda espina. Una batata sin pelar. ¿A quién? ¿A los demonios? A los demonios. ¿A los cuadros? Sí, a los cuadros. Le echan la mejor carne. Sacan la mejor carne. De caldero. Y ponen ese plato. Y el tipo, el hombre. El brujo va bailando. Con la mamá mía. Él va bailando. Entonces yo me sentía cansado. Y le daba la cruz al hermano mío. Y me sentaba. Pero yo no me sentaba. Yo no estaba en donde iba. Yo le iba a la cocina. Y cogía el mulo más grande. Que había en el plato. Y me lo comía. ¿A cuánto? ¿Usted cogía la carne que estaba allá? En el plato. Esa carne que era para los demonios. ¿Usted se la comía? Me la comía. Ah, pues usted no era fácil. Me la comía. ¿Sabes? O sea, usted tumbaba los demonios. Yo los tumbaba así. ¿Usted atracaba los demonios? Yo los atracaba. Yo no tenía conocimiento. Pues yo me la comía. Yo me comía la comida. Sí, mi mamá me ponía a bailar. Yo no sabía. Estaba verde. Yo era un plenero de palos. Yo era un cantador de sal. De nada. ¿Usted cantaba palos? Bebía romo de todo. ¿Bebía mucho romo? Yo bebía mucho romo. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Mucha cerveza. Yo bebía. Sí. El señor me libró de eso. Bueno. El señor me libró de eso. Hasta que un día yo vine aquí. Vine aquí que murió ese señor. Con ese señor yo iba a la loma. Recogía caritas de café. Todo el café que podía recoger. Él me lo bajaba. Me lo vendía. Y me entregaba mi dinero. Bueno. Cuando murió. Él dijo un hijo. Yo me voy a quedar aquí contigo por cinco días. Me voy a quedar contigo aquí por cinco días. Se fueron los otros. Y me dejan a mí con el hijo del hombre que murió por cinco días. Cuando él se fue, se fueron. Yo me quedé. Yo le dije, ¿qué usted va a hacer conmigo aquí? Él me dijo, vamos a buscar qué hacer. Digo, yo voy para la calle en que se ha pedido y morna. Bueno, me mandó para la calle con un hombre que se llama Cibao. Y otro que se llama Leonardo, amigo mío. Ellos no son cristianos. Pues yo lo declaro como evangelista. Bueno. Y me mandó para la calle. De la calle yo hacía mil quinientos, mil setecientos, mil cuatro. Le daban la gente. Sí, la gente me daba. Me daban mil cuatrocientos, mil quinientos, mil setecientos. ¿Sabes? Bueno. Y cuando yo llegaba a la casa, él me lo contaba y me lo guardaba. Bueno. Sí, estaba. Yo hallaba y me lo contaba y me lo guardaba. Y yo iba gastando y agarrando así. Gastando. Bueno. No sabía que Satan era tan sucio. Satan era tan sucio que cuando uno no está en los caminos de Dios, Satanás le envuelve la mente a uno. Satanás envuelve a uno de mala manera. ¿Sabes? Envuelve a uno de mala manera. Bueno. Yo gasté todo el dinero. Pues me iba bien una mujer llamar a Cate. Le hacía una compra, una cojita que hay ahí también que pide. Me hacía una a mí. Y yo vivía bien. Vivía bien para mí porque yo estaba mal. Yo también me sentía mal porque no tenía a Dios. Yo no tenía a Dios. El que no tenía a Dios no está bien. Si él piensa que está bien, pues no está bien porque no tiene a Dios. ¿Sabes? Bueno. Y tuvimos ahí. Yo vine a la iglesia. Cuando vine a la iglesia encontré a ese hombre. Estuve con los muchachos ahí. Los muchachos me decían que ore. Pues yo no sabía qué era orar. Yo no sabía decir una aleluya. No sabía decir gloria a Dios. Yo no sabía decir nada. Ya. Nada. Una pregunta, José. Que yo sé que usted quiere venir para la iglesia rápido. O sea, la parte de la capital. Pero ayer en San Juan, usted dice que usted era un alcohólico. Sí, alcohólico. Bailaba fieta de palo. Ay, sí. Bailaba muchas fietas. No recuerdo si yo entendí bien. Usted dice que mientras lo mecían, ¿fue que lo dejaron caer o algo? Sí, me mecían. Me dejaron un saco de chanchano. Usted era chiquito. Chiquito. Estaba con algún de meses. Sí, chiquito. De meses, lo estaba meciendo y lo dejaron caer. Se le cuidaron. Y es posible que de ahí salga, de ahí se dé el problema, ¿no? Sí, porque ese pie y esa mano yo no hago nada. ¿Sabes? Toda la fuerza mía está de esta mano. Ya de aquel lado. Está de esta mano. Para yo subirme en un vehículo, hay que darme un asiento y no puedo ir parado. No puedo ir parado porque me la dejo. Y si es una carga, si me se va de esta mano, también estoy en el suelo. Porque yo con esta mano no agarro nada. Hay dos señores allá, dos barros, dos entes mayores, que ellos me agarran la mano. Ellos me agarran la mano y me ponen dos mil pesos. Si lo agarran y te lo echen, los bolsillos son tuyos. Yo con esa mano no hago nada. Ah, ¿con esa mano? No, yo con esa mano no hago nada. Oye, absolutamente nada. Nada hago. José, yo en una ocasión, estando en la iglesia, lo escuché como hablar. ¿Usted llegó a pelear y a hacer líos? Sí, yo... De la terrible. Yo bebía mucho y me enamoraba mucho. Aguante, ¿usted se enamoraba? Sí, yo me enamoraba mucho. Me gustaban las mujeres. En que las mujeres algunas caminaban y otras no. Otras me pelaban. Otras lo engañaban. Otras me engañaban. El dinero que usted pedía, o sea, lo que usted pedía en la calle, otras se le quitaban el dinero. Otras me la quitaban. Porque usted era un enamorón. Un enamorón, sí. Usted era un mero mero. Amén, amén. Bueno, y me gustaba beber mucho. Hubo un día, un 31, un día 31, amanecer primero. Yo salí, me gustaba una muchacha, me gustaba una muchacha ahí en el vecino. Ahí, día primero, 31 para amanecer primero. Yo voy para abajo con la muchacha, sí. Cuando voy para abajo, que voy borracho con la muchacha, yo voy bebiendo. Pues llevo una botella, llevo una botella en los bolsillos. Hay un hombre que estaba como interesado de la muchacha. Pero el hombre tiene su esposa y tiene sus hijos que son hombres. ¿Usted los conoce? Sí, que los conozco, claro. ¿El hombre está casado? Sí, está casado. Entonces, ¿él está atrás de la mujer? Está, le gustaba la muchacha. Él me dijo a mí. ¿Porque esa muchacha era suya o usted estaba tratando con ella? Amén. No, yo me gustaba a ella. ¿Usted estaba detrás de la muchacha también? Sí, atrás de la mujer. ¿Y el hombre detrás? Atrás de ella. Estaba en competencia. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Él me dice a mí, ¿para dónde tú vas a buen botamiao? ¿Cómo? ¿Para dónde tú vas a buen botamiao? Con esa muchacha. ¿Para dónde tú vas a buen botamiao? ¿Buen botamiao? Sí. O sea, como quien dice que usted no es nadie. Sí, que no soy nadie. Entonces, yo vine y paré el pie. Cuando paré el pie. ¿Cuál pie? Este. Este. Es decir, que paré el pie, que lo recogí a esa botella. Le di un botellazo por el pecho. Él cayó con la botella. La botella, yo la desgrané. Se la desgrané en el pecho. Usted es terrible. Se la desgrané en el pecho. Pero lo más grande, cuando él vino, él vino y cogió un tizón del fogón. Ese tizón prendido. Y cuando me jachó, me dejó la oreja en el suelo. Él me dejó la oreja en el suelo. Cuando me jachó, fue enseguido. Fue un hermano mío que no hizo nada. Porque es un pleito de los hombres. Ajá. Un pleito de los hombres. Falió un hermano suyo y estaba ahí. Sí, y estaba ahí. Y estaba la muchacha. Estaba la mujer dando gritos. Y la muchacha llamándome. Fue yo estoy listo, hoy borracho y estoy dado. Ajá. Y la oreja en el suelo. Ese ching ahí fue cuando me soltaron los puntos antes de... Ok. Entonces, el tipo agarró un tizón. Y me jachó. Caliente. Prendió un candela. Y me jachó. Y le tiró. La oreja cayó en el suelo. Sí, la oreja cayó en el suelo. Andando. Entonces salió mi papá huyendo con un machete. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no podía darle. Porque quien le dio fue a él. Fui yo primero. Fui yo primero que le entré. Fui yo primero que le di a... ¿Usted era un brugal? Una botella. Un brugal, sí. Pues yo le mandé la botella por el pinazo. Por el pecho. Y se rompió la botella. La botella se partió. Pero él vino y cuando cogió ese tifón prendido, que él me jachó, yo caí largo a largo. Ok. José, por usted. Usted con una sola mano, Dios mío. Yo caí largo a largo. Bueno, es tan tan que yo fui a unos rezos. No me acuerdo a qué rezo fue. Que yo fui. Y yo lo saludé. Dios te bendiga. Y ahora usted, Cristiano. Sí. Dios te bendiga, varón. Pero yo ahí, Satanás como que me movió la mente. Él me dice, tú me estás saludando y tú me la debes. Y yo le dije, cuando tú quieras, cobra, que yo soy el mismo. Que no podía decirle así. Aguántate, aguántate. Sí. Ay, Dios mío, padre. Sí, porque yo me sentía y después yo me puse a pensar, Satanás, porque tú eres un diablo mentiroso. Aguántate, aguántate. No. El hombre que usted le explotó la botella en el pecho, el tiempo pasa, pasan los años, pero ya usted es cristiano. Sí. Y usted se topa con ese hombre. Entonces, ¿qué fue lo que usted le dijo? Yo le dije, usted bendiga, varón de Dios. Y me dice, Dios te bendiga, tú sabes que tú me la debes. Y yo le dije. Él le dijo, tú sabes que tú me la debes. Sí, yo le dije, cuando tú quieras, cobra, que yo soy el mismo. Así con ese solo brazo. Así mismo. José, usted. Usted era un hombre terrible, José. Sí, sí. Ah, sí, yo era un hombre terrible porque Dios me ha cambiado. También yo estaba enamorado de una mujer. ¿Otra mujer? Sí, de otra mujer que había ahí. ¿Otra? Sí, de una mujer. ¿Te le gustaban los pleitos? La mujer se iba, el marido se iba para la loma, se iba para la loma. Yo era, le hacía de todo ahí. Yo le hacía, yo me le llevaba el gas a mi mamá, yo me le llevaba la sopita, yo me le llevaba el aceite, yo me le llevaba todo. Mi mamá hablando en la sala y yo cogiendo, echando una funda. ¿Para llevárselo a la mujer que estaba en la loma? A la mujer que estaba en la casa, que el marido estaba en la loma. Ok, la mujer que estaba en la casa y el marido estaba en la loma. Y el marido estaba en la loma. Está bien, yo me le llevaba todo a mi mamá, ella hablando con otra persona y yo recogiendo en la cocina. Lo bonito es que el diablo es sucio. ¿Por qué? Porque había una mujer atendiendo la puerta para cuando el hombre llegara. Para cuando el hombre llegara, decime que el hombre llegó. El hombre llegaba, desaparejaba el animal y se iba para la cerca a llevar el animal. Y yo acostaba con la mujer. Entonces, cuando él se iba, cuando él salía, era que yo salía. Porque yo salía nervioso. Porque yo tenía que meterme hasta abajo en la cama. ¿Usted está en la casa ajena? Sí, en la casa ajena. Con una mujer ajena. Amén. Entonces, ¿había alguien en la puerta para avisarle a usted? Avísame. ¿Cielo? Pero José, pero usted. Avísame. Usted era un terrible José, pero ¿con qué valor? ¿Y cómo usted se va a meter en la casa? Lo que hace Satanás. En una gente que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. Entonces, hubo un día que no le avisaron que venía el hombre. Entonces, el hombre lo encontró. ¿Usted tuvo que meterse abajo en la cama? No, él no me encontró. No. Él llegaba y siempre la mujer estaba ahí porque yo le compraba su tabaco. Ella estaba tirando copasos. Yo siempre iba y le llevaba su media tabaco y como yo estaba enamorado de la mujer, ella me iba tirando, fumando, tirando copasos y yo acostado con la mujer. Ok. Yo le iba a arriba, le llevaba su refresco, le llevaba su pan, le llevaba, ¿comprende? Su refresco y su tabaco con la mujer al baqueo, a la que estaba en vigilancia. Para que ella me tienda a mí, para yo estar con la otra mucha, con la mujer. Y Satanás, Satanás es sucio, Satanás no se baña, Satanás no se baña, Satanás es terrible, Señor lo reprenda. Señor lo reprenda, Señor lo reprenda. Hay cosas que dan pena. Yo tengo un testimonio fuerte, fuerte. Sí, cuéntelo. Hay un testimonio mío que un hombre salía de su casa, salía a conchar. Él trabajaba de noche y la mujer abrachaba por la puerta y yo me iba y ella me vio la puerta y el marido acostado y yo con la mujer en los muebles. ¿Cómo? La mujer, yo con la mujer en los muebles y el marido acostado. No, no, ya yo entiendo que ustedes eran terribles. Yo era demasiado terrible. Usted era fuerte. Yo era demasiado terrible. Ok, José, está bien. Guau, botellazo, pleito, pelea, mujeres ajenas. Ay, sí. Lo que el diablo hizo en usted. Ok, exactamente. Por hoy te da gracia a Dios que el Señor está en su vida. Claro, Dios, yo agradezco al Señor. José, ok, entonces vamos por el paso. Usted llegó de San Juan cuatro horas de la capital República Dominicana, cuatro horas, cuatro horas, tres horas y pico, no sé. Sí. Llega a la capital, usted impido, ¿en qué tiempo usted, cuando usted llega aquí, ¿quién es el que lo recibe? Aquí en la capital. Aquí me recibió, se quedó conmigo el hijo del hombre que murió. Ok, ok. Sí. Está bien, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo, por paso, por paso, ¿cómo fue que usted llegó a la iglesia? A la iglesia yo llegué por vía de dos hermanos. ¿De dos hermanos? De dos hermanos, yo llegué a la iglesia, sí, por vía de dos hermanos. Por vía de dos hermanos llegué a la iglesia que uno se llama Vito y el otro se llama Leonel. Leonel. Vito está... Vito y Leonel hicieron esa obra de parte de Dios. Sí, se ganan esa corona. Gloria a Dios. La gloria de Jehová. ¿Y cómo fue el procedimiento? Yo llegué a la iglesia, vi a ese hombre parado, yo no sabía orar y ellos me lo veían orando porque yo no sabía lo que iba a decir. Ellos me preguntan, ellos me decían, ora, ora por su mamá, por su papá. Yo no sabía lo que iba a decir, yo me paraba. Veo a ese hombre que está escribiendo, tanto levanta la cabeza como la baja. Yo no lo conozco y yo me acercaba a ellos y le he preguntado quién es ese hombre. Entonces, porque ellos me dijeron ese es el pastor Pablo, ese es el pastor de nosotros y va a ser su pastor. Gloria a Dios. ¿Comprende? Bueno, yo creo que si no lo tengo, voy para 10 años en la iglesia. Voy para 10 años en esa iglesia y es como dice mi hermana Erika, que si el pastor la saca por un brazo, ella vuelve para allá porque yo no tengo, no hay un que pagarle a Dios. Yo de allá no me voy. Yo digo siempre, yo me voy a salir de esa casa, yo no quiero esa casa porque ahí yo me pongo a pensar, porque Dios no me ha dicho que me vaya. Dios no me ha dicho que me vaya, para tu vida no puede ser tan mala, gracias a mí, no puede ser, pagarle tanto a Dios si Dios te ha sido bueno, Dios te ha sido bueno en todos los momentos, en todos los momentos, en todos los momentos Dios te ha sacado de tu proceso, entonces tú quieres salir de esa casa, pues yo pienso en la casa, yo pienso en la iglesia. José, ¿qué usted sintió cuando usted recibió a Cristo por primera vez, la presencia de Dios, cómo es, cómo, qué se siente? Oh, él se siente bien la presencia del Señor. Porque usted, el Espíritu Santo lo sacude. Sí, me sacude, me sacude, yo uno siente como un calor frío, los moños se le engrifan a uno, uno se va, se le va como el juicio, y uno, como que uno, no sé, el Señor sabe lo que hace, ¿sabes? Porque cuando uno llega, cuando yo llegué a la iglesia, yo me ponía a pensar, ¿y cómo que esos muchachos lanzan? ¿Y cómo es? Porque yo vi a Leonel lanzando, digo, ¿y cómo es? Y hablando en lengua. Y hablando en lengua, digo, yo quiero ser así como él, ¿sabes? Yo quiero aprender, yo quiero que el Señor me use así, yo quiero caminar así como el Señor. Bueno, y me ponía ahí a orar de noche, yo me ponía a orar, y fui aprendiendo, me fui juntando con algunos cristianos, que fui aprendiendo, y ellos me decían, ahora por tu mamá, ahora por tu papá, ahora por los choferes, ahora por los médicos, ahora por los que están enfermos, hasta que fui desarrollando, y fui aprendiendo, ¿sabes? Es tantán, otro chin. Yo cuando yo vine aquí, yo no sabía lo que era un teléfono. No. Yo no sabía lo que era un teléfono. Quien me enseñó a hablar por el teléfono fue hermano, mi amigo, y mi hermano en Cristo, que es mi hermano Juan. Yo no sabía hablar por el teléfono, porque yo vine que no sabía, yo no sabía lo que era un teléfono. En el campo. Yo me metía en el fermáforo, en el rojo, así. ¿Usted no sabía lo que era un fermáforo? Yo no sabía lo que era un fermáforo. Yo no sabía lo que era eso, porque el que viene del campo, no conoce muchas cosas. Santo. No conoce muchas cosas. Porque yo era un hombre terrible. Hasta que Cristo vino a mi vida, Cristo me cambió, y yo no sabía lo que pagarle al Señor. Bueno, tengo otro... Yo llegué a la iglesia, cuando voy ahí, conozco a esa señora, esa señora yo no conocía a nadie, que yo conocía era a su hermano, que bebíamos juntos, ahora es patrón, bebíamos juntos, siempre en el parque, que era el hermano Nayito. Nayito. Sí, yo no conocía a esa mujer. Esa mujer yo la vi, porque yo no conocía, no tenía conocimiento de esa mujer. Hubo un día, ella se acercó a mí, y me dijo, yo lo vi en su casa usted, en mi casa, en su casa. ¿Cómo así? Sí, yo lo voy a llevar para mi casa, de lo que haga, nosotros vamos a disfrutar. Bueno, me llevó para su casa, ella habló con el pastor, habló ahí con su esposo, y me llevó para su casa. Bueno, yo la tengo allá como una hermana, y como mi mamá. Ok. Porque esa mujer, ella ha sido un canal de bendición para mí. Esa es la hermana Irina, esa es mi hermana Irina. Esa ha sido un canal de bendición. Sí, esa sierva siempre está atenta. Esa sierva yo no hallo con qué pagarle. Esa sierva siempre está atenta, si hay una gente que necesita algo para ayudar. Sí, ella siempre está ativa. Yo así, usted acaba de llegar, vamos a llevar esa sierva para mi casa, para yo ayudarlo. Ella me ayuda mucho, y yo no hallo con qué pagarle esa sierva. Ha sido un canal de bendición, estar con esa gente. Es tanta que cuando yo no veo a esa mujer, yo la llamo, ¿dónde está? Como que me desespero. Me desespero, porque yo le pregunto al copator, mi hermano Daniel, ¿y por qué eso, Daniel? Dice, el amor que Dios ha puesto entre ustedes. Gloria a Dios. El amor que usted ha puesto entre ustedes, nadie se lo puede quitar, aparte que no sea el Señor. Pues ese es el amor que usted le tiene. Sí. Gloria a Jesús. Amén. José, usted antes, por ejemplo, usted subía a una calle muy reconocida, aquí en la capital, la 27 de febrero. Sí. Su experiencia, en la 27. Yo subía. Había gente que lo querían, y había gente que se burlaban de usted. Sí, había gente, claro, porque hay gente mala y gente buena en la calle, gente buena y gente mala. Había gente. ¿Usted pedía ahí? Sí, yo pedía en la Gómez con 27. Yo pedía ahí. Hay gente que me daban mis 500, mis 1000, mis 50, mis 100. Así yo juntaba mi dinerito. ¿Comprende? Hasta que un día llegó un hombre llamado Jesús. Dice, usted es cristiano, usted no puede estar pidiendo. Cuando se metió la mano en los bolsillos, dice, eso le manda el señor. Cuando me daban los 1000 pesos, yo busqué 1000 pesos más. La gente que están haciendo el banco, que están haciendo un banco, que están haciendo el banco, me hicieron una caja, me hicieron una caja, y yo me la guindé aquí. Me la guindaba aquí, yo andaba con mi barnita ahí, porque yo me la guindaba. Sentía que iba forzado. Sentía que iba demasiado forzado. Bueno, yo me hicieron un cajón. Uno me llevó un carrito, y los otros me hicieron un cajón. Lo que yo tengo, yo no tengo, no hay con qué pagarle a Dios. Todo me llega solo. Todo. Todo me llega solo. Yo no tengo con qué agradecer, yo no tengo con qué pagarle a Dios. Porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Todo me llega solo. Yo no tengo nada, nada. A mí las cosas me se sobran. A mí, yo no compro zapatos, yo no compro nada. Yo no compro nada, porque todo me se sobra, todo, la gloria de Jehová. Yo en vez de ir a la iglesia, y era con los pies, era con los dedos, en la punta de los pies, porque el agua se le metía a los zapatos. Gloria a Dios. Ahora a mí me se sobra, todo, la gloria de Jehová. Porque en el mundo, nadie veía eso. Usted no veía eso. No veía eso. No veía eso. Me querían pausarme. A mí me querían pausarme, quitarme lo que yo tenía. Y como yo era un hombre mujeriego, que me gustaban las mujeres, o sea, las mujeres algunas se burlaban de mí. Las mujeres se burlaban de mí, pero ha sido un canal de bendición. Yo tenía, me ha gustado esa iglesia. Amén. José, las dificultades que usted tenía con alguna gente que se burlaban, ¿cuidado con carterita? En carterita, hubo un día. Había una gente que se burlaban. ¿Cómo la gente, en la condición suya, viene a burlarse de usted? Hubo un día, yo vengo, yo estoy en la Gómez pidiendo, cuando estoy en la Gómez pidiendo, o trabajando, porque eso está trabajando, cuando vengo, me monto en la 40, cuando me monté en la 40, se montó una mujer, cuando se monta la mujer, dice que la atracaron. Ella se está buscando, le dice al chofer que yo no soy atracador, que yo no atraco, hombre, que yo no atraco. Ella se está buscando. Dice, me atracó el muchacho que iba, y digo, no, la mujer, en la duarte, me siguió, y me hizo bajarme los pantalones. ¿Cómo? Ella me hizo bajarme los pantalones, cuando me dice, bájame los pantalones, dicen, no, él no atraca, yo lo conozco, yo lo conozco, él no es de eso, él no es atracador. Bueno, y la mujer, ¿por qué la mujer le dice? Porque ella pensaba que usted le iba a robar. No, ella hay que militar, tú eres militar, y no conoces los tigres. Entonces, ella parece que la atracaron, cuando se subió en la guagua, ya la habían atracado. Ella pensó que había sido yo. ¿Por qué? Entonces, la mujer fue a donde un hombre se llama Mora, Mora le dice que no, que yo no soy de eso, que no la atraco. También, ella estaba un ching mejor, tuvo que ir al banco. Ella fue al banco, y allá le dijeron también que no. A mí me dijeron en el banco, y que tú atracaste a una mujer, digo yo, no es que tú atracaste a una mujer que es militar. Digo, no, yo nunca he atracado, yo no sé lo que es eso, atracar. ¿Por qué? Bueno, la mujer cuando se subió en la guagua, dijo que ya la habían atracado. Y cuando se aprió, ella pensó que había sido yo que le había quitado el dinero. Pues no fui yo que le quité el dinero. No fui yo. Y ella me hizo, si no hubiera habido gente ahí, yo hubiera sido, no había estado contando, no había estado dando ese testimonio. Le habías estado dando. Me iban a golpear, me iban a golpear. Ah, claro. Sí, sí, pero la gente le cayó que no, la gente le cayó que no, que yo no era de eso. Yo tengo, bueno, me soltó esa mujer, ese otro testimonio. Yo vengo de la Duas, yo vengo de la Gómez, de la Gómez yo vengo. Cuando vengo de la Gómez, me monto, me monto en la guagua, yo dejé, los dos amigos míos que están allá vendiendo quimá, y lo dejé allá. Cuando lo dejo allá, me muevo un chalante con una funda. Encuentro un señor mayor, con un golete, me dice, ando buscando un joven como tú, para de quince mil pesos para que me atiendan gallinero. Digo, ah, pues si yo estoy pidiendo, yo voy a ir, vos soy yo. Yo me voy a ganar esos quince mil. Nos montamos en dos carros, cuando nos montamos en dos carros, es un carro, dice, hay que coger otro carro. Pues yo voy pagando de lo mío, yo voy pagando de lo mío. Le voy sacando gente que yo conozco ahí, le estoy diciendo a la gente que yo conozco, le pregunté para un hombre señor ahí, que se llama España, el hombre que le quedó conmigo, que es el hermano de España, se llama Raúl, que sí, que lo conoce. Pero yo le pasé a un señor también, que se llama Papito, que vende en la duerte, él cree que yo no, que él no me va a engañar, que yo voy solo, yo no sabía caminar. Bueno, díceme, paga el pasaje tuyo. A mí me dieron una funda, me llevaban una funda, una señora se llama Cater, me llevaban una funda, cuando me llevan la funda yo salí. Tanto lleven la funda como la llevo yo. La lleva él como la lleva yo, montamos en dos carros, paga tú. Yo voy pagando, cuando nos montamos en otro carro, tú ves ese gallinero que está allá, ese edificio, grande, ahí yo te voy a llevar, porque tú no me puedes llevar a nadie, si no tú hermano. Nos fuimos, pasamos, cogimos para Lole, y que para Lole, para allá, cogimos a comprar. Dice, yo te pasé una compra, pues esa compra es para tú comer, me vale 15 mil pesos. Cuando estábamos ahí, cogió un galón de aceite, cogió arroz, en un carrito, acá en los super, hizo una compra. Después el hombre estaba dando vueltas, el hombre me echó paja en los ojos y salió, salió, se fue. cuando voy yo a la caja y una funda que había aquí, que pagó un, que yo, que el hombre dejó, que el hombre cogió su funda y se fue. Cuidado que es el tracador, vamos a la caja, digo, ay no, no, yo nunca he tracado. Dice, vamos a darle golpes, vamos a darle golpes. Digo, no, no, busquen la policía, estoy nervioso, porque fue en Lumina y yo no sé dónde estoy, ¿sabes? Y el hombre se fue y no tengo dinero. Salió uno que se subió un corazón, dice, vamos a llevarte a la parada de Lumina. Cuando me lleve, cuando dice, llévalo, ese es un tracador, sabe Dios te atraca a ti también. Digo, no, yo no, no soy tracador. Para estar un chimejo, busquen la policía que yo nunca he tracado, ¿sabes? Sí, 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 vamos, no, no lo lleve. Pues el hombre, Susano Pecho, fue y me llevó a la parada de Lumina, de la 40. Cuando me llevó a la parada de la 40, estoy contando lo que me pasó, hubo un señor, un chofer que me pasó 50 pesos, un señor me pasó 50 pesos y me trajo ahí al parque de la puente y no me cobró, no me cobró. Pero cuando llegué ahí encontré un hijo de órbito, se llama Sandy, dice, vamos a llevarte, vamos a llevarte, él pensó que yo venía de trabajar. Cuando le conté la historia me dijo, no, usted no tiene dinero. Pues yo llegué aquí como a las 10, de la noche, de la noche y salí a las 6 de la tarde. Entonces ese tipo era un ladrón. Era un ladrón, era un ladrón, era de ahí. Pues yo más nunca le había caído mis ojos. Muchas cosas te ha pasado. Sí, yo ha pasado muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, yo ha pasado, la gloria de Jehová y el señor me ha limpiado, el señor me ha limpiado. Sí, yo era demasiado malcriado con mi mamá, yo era mi mamá no lo vestía, mi mamá me decía una cosa y yo le decía otra, yo me le paraba como un gallo, mi mamá yo no la respetaba, mi mamá yo era demasiado malcriado, ¿sabes? Había una muchacha a la que me decía, a mí, si tú matas a mi mamá yo te mato a ti, ¿sabes? Siempre a nadie culta porque mi mamá me mandaba hacer las cosas y yo no la hacía, ¿sabes? Yo era un malcriado, yo era demasiado obediente, demasiado obediente, yo no obedecía, yo no obedecía. A mí mi papá me cogía, me ponía un guayo en las rodillas y una pie en la cabeza, ¿sabes? Hubo un día que yo estoy comiéndome una comida y cuando me estoy comiendo la comida se pone en el hermano mío a relajarme y que como yo estoy comiendo yo vine y paré le exploté la taza le exploté la taza en la cara pero el papá me supo porque cuando llegó yo me acosté seguido cuando llegó cogí una bala de cabrita y donde me daba eran los 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 ronchones los ronchones porque esa gente tenía la mano fuerte si le daban un jalón de oreja él cogía a uno ahí venga sí, jíngate ahí no como ahora que hay padres que no respetan no hay hijos que respetan padres ni padres respetan los hijos de ver la gente diciendo palabras claras hablando de palabras diciéndose que con tantas cosas como padres de antes no era así a usted los hincaban le ponían una piedra en la cabeza una piedra en la cabeza y un guayo en la rodilla y si usted iba si usted estaba hablando con él si usted estaba hablando con él y yo estaba ahí vaya se a untar la candela vaya a hacer algo ahora no usted llega y está hablando yo me voy a comer boca a comer boca allá de antes yo tengo mucho conocimiento ahora que se ve eso ahora que se ve eso usted hablando con él yo comiendo boca eso no se usaba eso no se usaba eso ahora que ya no hay padres para hijos ni hijos para padres José amén nos gustaría que usted le dé un mensaje al mundo a la gente que no son cristianos yo tengo mensaje la gloria de Jehová como el Señor me trajo los caminos yo también quiero que como yo estoy regresado como Dios me trajo también yo quiero que el que está afuera que está leve también el Señor lo regre de fuerza porque Dios no trajo el evangelio no para estar sentado sino para predicarle a las almas malos jóvenes que están leves hay que predicar las almas hay que buscar las almas me ha gustado también un chin la gloria de Jehová que yo le decía a mi hermano Junior yo quiero predicar pues no me sacan a predicar ahora Junior ahora Junior la gloria de Jehová Junior me ha dicho vamos a hacer vamos a hacer ayuno todos los jueves pues no me deje solo hay en veces que le digo Junior yo bebí café ya no voy a José lo dañaste ahí lo dañaste si Junior pues yo no voy a hablar mentiras nos vamos el día que bebo café se lo digo dice ese día no vamos a predicar pues ya tú dañaste el ayuno nos vamos para la calle nueva allá nos ponemos a predicar hay mucha gente que se sientan en los banquitos a vernos predicando sueltan mensajes yo suelto un mensaje y después lo agarra él y vamos así todos los jueves estamos en eso que la gloria de papá porque el evangelio no para estar sentado el evangelio no para uno estar sentado el evangelio Cristo viene Cristo viene hay mujeres que no son cristianas claro como me libertó a mí yo también quiero que la libertad a ellas es el mejor camino ese el mejor camino buscar de Cristo Cristo da todo por a su tiempo no sin desesperarse sin desesperarse porque todo lo que Dios da lo da bueno no hay cosas que Dios no hay cosas que Dios no lo dé bueno y Dios no paga malo Dios paga bueno por a su tiempo entonces José usted así está haciendo la obra de Dios sin embargo hay gente que tiene sus manos buenas sus pies buenos y todo el tiempo todo el tiempo tienen un pero para hacer la obra de Dios no quieren hacer la cosa de Dios no yo para los jueves yo me quedo los jueves no a mí el pastor no me ha llamado la atención que quédate los jueves yo Dios trató conmigo Dios trató con Junior que nos quedamos los jueves cargamos el instrumento ahí nos ayuda Modesto y lo cargamos y lo volvemos y lo traemos entre yo y él y Modesto por eso fue Dios tratando con cada uno de nosotros eso lo ha hecho Dios y nosotros no hallamos con qué pagarle a Dios nosotros no hallamos con qué pagarle al Señor yo siempre le pido a Dios yo no quiero yo no le pido muchas cosas a Dios yo le pido vida y salud y que mi familia vengan a los caminos y que Dios me dé lo que mi corazón desea ¿sabes? lo que mi corazón desea todo lo que yo le pido al Señor con fe Dios me lo va me lo va a dar al paso Dios va trabajando con el que quiere y al paso Amén José ¿te tienes 10 años en este camino? yo voy para 10 años para 10 años sí siendo cristiano sí usted es hombre soltero Amén Amén o sea que hay mucha gente que lo ve una pregunta si una silva para orar con usted ¿cuáles son los requisitos para orar con usted? oh tengamos que meternos en oración eso viene así de que vea una vez hay que orar hay que orar conocernos yo estaba orando yo estaba orando con una mujer de allá de San Cristóbal y la mujer yo le dije para tú estar más segura yo te voy a dar el número de mi mamá y le mandé el número del pastor y le mandé el número de la sierva ¿sabes? para que ella vea porque no es bueno decir que usted y yo nos conocemos es conocer tus situaciones la familia ¿sabes? José ¿por qué no me mandó el número? ella dice que no está en eso ella dice que no está en eso o yo se acabó la oración no, nosotros vamos orando porque ella dice que Dios no le ha hablado Dios no lo he visto tampoco Dios no me ha hecho vivir que ella está bien pero usted está libre sí, yo estoy libre ella también está libre si no es esa gente lo van a ver mucha gente José amén, amén usted está libre sí yo soy un hombre yo soy un hombre soltero usted es un hombre soltero soy un hombre soltero amén la gloria de papá nada mi hermano José Dios me lo bendiga mucho amén gracias por esta oportunidad vamos vamos a una oración amén amén antes de hacer la oración quiero que las personas que están ahí los que no son cristianos si usted no es cristiano usted es mujer que me escucha usted que no es cristiana usted que no es cristiano varón que me escucha si le gustaría en esta hora entregarle su corazón a Cristo yo quiero que usted repita conmigo la siguiente oración repita conmigo Señor Jesús en esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito amén abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida borra mi pecado borra mi culpa con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más si hiciste esta oración de corazón voy a pedirte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret Dios te bendiga Dios te guarde ahí vamos a orar por las almas José Padre en el nombre de Jesús Señor mira lo que se entregaron a Cristo y lo que se van a entregar Dios un tiempo más tarde te pedimos que seas fortaleciéndolo y dándole perseverancia en el camino en el nombre de Jesucristo de Nazaret guárdalo Dios mío mira los suscriptores los que están ahí Dios mío espectando Dios mío este contenido Padre guárdalo cúbrelo gloríficate en el nombre de Jesús Dios bendiga a nuestro hermano José José gracias por la oportunidad si usted quiere que nuestro hermano José esté en una segunda locución déjenos en la caja de los comentarios no olvide suscribirse nos puede seguir en Instagram en Tik Tok en Facebook como Evangelista Dioma de Blanco no olvides de suscribirte a este canal suscríbete dale me gusta al video activa la campana de notificación para que esté al tanto de todos los contenidos que subimos y compártelo con alguien más Shalom Medidas de Fe Dioma de Blanco